Quedan estos tres, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Juan Corintios 13, 13. ¿Quién en este mundo no quiere amar y ser amado? Nadie puede vivir sin amor, ni siquiera la persona más fría que dice que no le importa. Todos lo necesitamos. El amor es tan importante que el apóstol Pablo dijo. Quedan estos tres, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Hay ciertos momentos en nuestra vida en los que sentimos un gran vacío que hace que nuestra vida parezca incompleta. Aunque tengamos el amor de la familia y de los amigos, ese vacío en nuestro corazón no se llenará hasta que encontremos el verdadero y más grande amor. Jesucristo. Él dijo, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Juan 15, 9. Cuando se produce este encuentro tan esperado, Jesús se convierte en todo en nuestra vida y ningún otro amor puede sustituirle. El amor de Jesús es tan grande, tan maravilloso, que si estamos tristes, es el propio Maestro quien viene a consolarnos. Si estamos contentos, Él está feliz a nuestro lado. Si estamos perdidos, Él nos muestra el mejor camino. Si nos sentimos solos, Él nos da una palmadita en el hombro y nos dice, ¡eh, estoy aquí! Y si lloramos y nos quedamos sin palabras, no nos cuestiona, sino que recoge todas nuestras lágrimas. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Juan 15, 13. Ese es el amor de Jesús. El amor que le llevó a la cruz. Incluso después de que su sudor se convirtiera en sangre, incluso después de ser traicionado, negado, condenado y crucificado, Cristo no se quejó ni se echó atrás. Él fue por amor a ti. Jesús no tenía que pasar por todo lo que pasó, pero eligió pasar por ello porque te ama. Así que cada vez que te sientas triste y solo, recuerda una cosa. El amor de Cristo por ti es más grande que cualquier otra cosa. El amor de Cristo por ti es más grande que cualquier otra cosa.